Y ahora, nosotros nos conocimos en una noche lluviosa Y entre par de copas simplemente nos caemos muy bien ¿Te acuerdas aquella noche? Mica, me estoy esperándote Y loco, ¿por qué llegues aquí? Y no lo pienses, llégale Mica, me estoy esperando, ¿cómo lo haces? Mica, me estoy esperándote Y loco, ¿por qué llegues aquí? Y no lo pienses, llégale Mica, me estoy esperando, ¿cómo lo haces? Bailando como así una tipa, una muchacha De esa fila que bebe y solita se emborracha